El Twitter está siendo una gran fuente de información. Los funcionarios públicos, las autoridades, han tomado, inclusive la misma presidencia, ha tomado el Twitter como una herramienta 1A para difundir las informaciones que necesitan difundir y, por ende, esto está siendo una fuente de información también para los medios de comunicación que incluso a veces las cosas llegan mucho antes por el Twitter que en las páginas oficiales de las diferentes instituciones o dependencias del Estado Dominicano. Y quiero hablar de un tema que precisamente pude ver a través de la cuenta de Twitter y posterior que se publicó en periódico de circulación nacional. Y es el tema de los tantos vicecónsules que tenemos dominicanos en Nueva York. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, informó que actualmente hay 47 vicecónsules en el consulado dominicano en Nueva York. Hay que decir, señores, o más bien recordar o darle el dato a ustedes, que en el año 2000, en el primer periodo de Leonel Fernández, había 12 vicecónsules. Íbamos en Nueva York. Íbamos por 47. ¿Y cada vez iría esto a subir? ¿O no? Con sueldos exuberantes. La tendencia hasta ahora es que ha estado subiendo. Sin embargo, al ver esta información, creo que muchos se irán y que se va a reducir el número, sobre todo por la forma en que se ha estado expresando este nuevo gobierno de hacer las cosas diferentes. A través de su cuenta de Twitter, Paliza intervino con esta información tras una conversación entre Eligio Jaques, recién designado cónsul general de Nueva York, y además esta conversación con el periodista Uchi Lora, que fue quien respondió cuando Eligio Jaques hizo la publicación agradeciendo la designación del presidente. Dice Uchi Lora que espera que se eliminen esas decenas de vicecónsules que están cobrando muchos sin trabajar y son sueldos muy buenos, muy buenos, de muchos dólares, porque es en dólares. Entonces, dice Eligio Jaques, Esto llevó a una serie de críticas en esta red social y la mayoría de ellas haciendo alusión a la cantidad de posiciones duplicadas en los consulados y embajadas. Y entre ellas, por supuesto, la que más llamó la atención, que fue la respuesta del periodista Uchi Lora. Esperamos que la racionalidad del Estado elimine la decena de vicecónsules que cobran sin trabajar y hasta sin vivir en Nueva York. De lo contrario, traten de alquilar el Yankee Stadium a ver si caben. Dice Uchi Lora en esta respuesta. Pasaron ocho minutos de la publicación de ese tuit y llegó la respuesta del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que dice de manera muy precisa, sin abundar, y por supuesto dejando a libre interpretación de todo aquel que la vea, Estimado Uchi Lora, actualmente tenemos 47 vicecónsules solo en Nueva York. Punto. Esto no continuó, no dijo más nada después de ahí. Y bueno, esto tuvo muchísimas réplicas similares a las del tuit de Jaques y la gente espera que se puedan eliminar porque está mucha gente ahí como vicecónsul cobrando y haciendo nada. ¿Qué tanto vice que se necesitan? Con eso sueldazo. Ojalá y tomen en cuenta la gran cantidad de respuestas exponiendo sus opiniones en oposición a esta gran cantidad de personas que están cobrando y muchos, reitero, sin trabajar como lo expresó Uchi Lora. Son muchísimas cosas a las que hay que prestar atención. Son muchas cosas que poco a poco han ido saliéndose totalmente de la regularidad, cosa que usted a veces ni sabe porque no está pendiente de datos como esto que quizá no salen a la luz a cada rato. No se sienten ni para bien ni para mal. Entonces, por eso usted está tan desconectado de este tipo de información. Pero cuando salen a la luz en situaciones, en medio de situaciones como esta, entonces la gente empieza a opinar y es bueno que se tome en cuenta la gran cantidad de comentarios acertados que se hicieron a raíz de esta publicación. Y entiendo que como se expresó José Ignacio Paliza, que fue tan contundente, ¿verdad? Eso da mucho que pensar de que algo podría hacerse en este sentido para mejorar esa irregularidad. Esto es innecesario. De esta manera, vamos brevemente a nuestras recomendaciones y ya retornamos con ustedes en Al Compás del Mundo, recibiendo también a nuestro compañero Sandy Jiménez, en el que más se ve a la una. Quédese ahí. Informativo y dinámico, sin perder el tiempo. Al Compás del Mundo, la verdad ante todo.